De mañana Gracias Raquel Pulvio y Amables Televidentes Voy a tratar de tocar varios puntos El primero es que en Venezuela se está dando algo inusual Al resto de los conflictos de gobernanza Porque vemos de forma creciente Que va desmontando todo tipo de defensa en favor de Maduro Y de forma paulatina y rápida Con respuestas ciudadanas Que van directamente al apoyo del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó Esto para mi resulta interesante porque Anteriormente cuando no se habían dado estos episodios Se daban unos enfrentamientos de opositores y gobierno Y ya ustedes saben que terminaban presos Que todavía hay presos de esos eventos Han habido muertes Y Maduro sigue insistiendo En que hay una trama directa de Estados Unidos y otros países Por ahogarlo Me refiero a estrangular el gobierno Con la no facilidad comercial Y prácticamente lo han aislado Esto en principio para mi Que he dicho que nunca voy a estar de acuerdo Con la injerencia en ningún estado Por conflicto alguno Y que las soluciones de Venezuela Deben ser soluciones venezolanas Y ahí es que quiero llegar Por lo que veo Hay una solución venezolana propia Aunque tenga matices de inclusión Y apoyo norteamericano y de otros países Que se concreta con ocho días de demora Que habían puesto la Unión Europea Y parte entre ellos Reino Unido y demás Francia Para que en esos ocho días Se convocara verdaderamente a unas elecciones libres En Venezuela Y de esa forma Poder hacer un proceso de transformación O de regularización Del sistema democrático en el país Pues ya se cumplieron los ocho días Maduro al contrario Ha dado muestra de resistencia Y es por ello que ese órgano importante Declara no reconocer a Maduro Y sí a Guaidó Como el encargado de gobierno Para que en el futuro Próximo Se realicen Elecciones En el caso dominicano Y ya lo decía Pelegrín En el plan de acción En el día de ayer Que es interesantísimo Porque tiene una visión Como siempre Pelegrín Castillo Es un hombre Un intelectual dominicano Político Ex diputado Y ex ministro Pero tiene Una Un tacto Realmente importante Al establecer De que No No es ajeno Lo que esté pasando En Venezuela Lo ha sido así Siempre Y hoy más que nunca En una ardea global Como se le conoce Al concierto de naciones Simplemente Nosotros tenemos reglas Individuales En cada país Y formas de De ver La vida La democracia En cada país Pero de lo que está pasando En Venezuela Somos ajenos No No jamás Nos afecta Nos afecta Porque Se van dando Episodios Del pasado Que pueden repetirse Como una especie De efecto dominó Y cuando vemos aquí Un planteamiento Político De permanencia En el poder No obstante Tener El presidente Actual Danilo Medina La limitación Constitucional Que vale decir Que no es una limitación Puesta para él Es una limitación Puesta en la constitución Para los políticos Y todo aquel Que pueda alcanzar El poder En cualquier etapa De la vida nacional Peor Y dañino Es Pensar O acoger La idea De algunos Constitucionalistas Que han ganado Mucho dinero Por dar opiniones Favorables A que no necesitan Transformar Constitución Y lo que si Es real Es que para Poderse Relegir Tendría Necesariamente Que tocar La constitución Entonces Eso se convertiría En una constitución Dañina A la democracia Del sistema Político Nacional Oiga que le digo Hay una corriente En América Latina Que se está viendo Y se está dando paso Ya El Salvador Se ha transformado Con un nuevo presidente Joven Joven Nicaragua Está por Por terminar También Cuba Tiene sus propias Características Pero Venezuela Que tenía La inclusión De un gobierno Socialista Parece ser Que ha fracasado Y vuelvo Y repito Que interesante Es ver Como se van dando Las cosas Sin enfrentamiento Simplemente A base de ley Y de Constitución Lo que se está dando En Venezuela Es un proceso De pueblo De país En solución De su propia realidad Y esperamos Y no estamos De acuerdo En cualquier inclusión Que haya Y lo reitero De cualquier De los países Que hoy Están Reconociendo A Juan Guaidó Como el presidente Interino O encargado Del gobierno Venezolano Y aquí Vuelvo y repito No puede verse Eso como aislado Ni Lejos Ni que no nos pueda Afectar Por el contrario Hay que poner La barba en remojo Y en estos tiempos Que estamos Un año preelectoral Y donde hay La amenaza De que la constitución Dominicana Pueda ser Transformada Hemos visto Con pesar Y dolor Que diputados Que tienen La responsabilidad De crear Y formar Leyes Y hasta De llegar A tener La oportunidad De tocar La constitución Orgánica Del país Solamente Estén Esperando Que le vayan A visitar Para ellos Tomar También La deshonrosa Decisión De participar En una posible Transformación A la carta magna Que ya en el 15 Se nos fue violada Los aspectos Electorales También están Trayendo Consigo Una revuelta Partidaria En el partido De mayor Población De votantes Es el PLD Y hemos visto Como ha tenido Incidencia La salida De un Narcotraficante Reconocido Mundialmente Y extraditado A Estados Unidos Y posteriormente Puesto en libertad Y regresado A la República Dominicana En condición De deportado Y que el Presidente Hiciera referencia De forma Alegre Y abierta Incluyendo A todo el que viene Con la condición De deportado Que son los culpables De acometer Los delitos En la República Dominicana O por lo menos El incremento La cual nosotros Rechazamos Y repudiamos Porque sabemos Que dentro de ellos Hay hombres Y mujeres Que no necesariamente Han sido delincuentes En Estados Unidos Que una simple Situación migratoria Lo coloca Dentro de los Deportados Que una simple Situación De tránsito O de licencia Lo pone también En condición De deportado Una simple Infracción Ciudadana Lo pone en condición De deportado Y que saber Que muchos De ellos Se han integrado A la sociedad Y que requieren De un trato Diferenciado ¿Por qué? Porque no es posible Que también Que cumplen Una condena Ya Traerlo aquí Y no le permitamos Reinsertarse En la familia Y en la sociedad Eso si es grave Y eso si hay que Ponerle atención Presidente Que cuando se recibe Porque Estados Unidos Tiene ese acuerdo Con República Dominicana Y ellos Tienen una clara concepción De que no pueden cargar Con todos los delitos O todos los delincuentes Que ellos Tienen en su país Y mandan a cada país De retorno A sus ciudadanos Y eso es lo que tiene Que son ciudadanos dominicanos Que vienen al país Ahora tú sabes Que es grave Que este país Aceptara como un deportado A Franco Al gran Narcotraficante cubano Y permaneció aquí Un tiempo Y no sabemos Si se ha ido Pero también tener A un individuo Como el colombiano Jefe del narcotráfico Del Caribe Pero dice que Machete Tenía muy buenas relaciones Con el Chapo Desde aquí De República Dominicana Bueno Y que hay muchos involucrados Bueno Que te puedo imaginar Como tú puedes hacer La transformación En una documentación De un individuo En un sistema Que hay que revisar Lamentablemente Y tenemos la situación De un Quirinito También que ha podido Burlar la justicia A base del sistema De registro Porque se trata De un acta De defunción Que fue llevada Por el mismo Que nunca en la vida Oigan esto Nunca Un médico legista Que emite Un certificado De declaración De muerto Por X razones Va el mismo Al oficialía civil A presentarlo Como quien dice Eso tiene que pasar Porque soy yo El que lo referendé Y lo voy a referendar Allá Señores En particular República Dominicana Está siendo Timada Está siendo Arropada Por estos actos De delincuencia Con inconvenio Con partes Políticas Y policiales A la razón Qué pena Lo que se estaba Viendo en Baní Haciendo creer Que se está luchando Contra el narcotráfico Destruyendo Una casa vacía Donde existió Un punto Y donde los delincuentes Ya están Edificando nuevos puntos En otro lugar Qué barbaridad Tengamos nosotros Y aquí En San Francisco De Macorís Ya sabemos Que tenemos Nuevo director De DNCD Pero tampoco Hemos visto Efectividad Me dicen Que es del ejército El nuevo Cumbente Pero parece ser Que está muy tranquilo Con los puntos aquí Porque no se ve Ningún tipo de acción Bueno Muchísimas gracias Francis Vamos a escuchar Un contacto telefónico Que tenemos En estos momentos Buenos días Buen día Buenos días Sí, buenos días ¿Quién nos habla? Aquí de San Francisco De Macorís De San Francisco De Macorís Le hablan Saludos a Tito Rodríguez Saludos señor Rodríguez Adelante ¿Qué tal? Escuchen No por el teléfono No por el televisor Ok, ok ¿Y ahí? ¿Me está oyendo bien? Sí Mira, yo tengo Veinticinco años De deportado aquí Bien Y yo nunca he delincido Qué bien El presidente se equivocó A decir que Que los deportados Son los que están haciendo La delincuencia Y la corrupción Que hay administrativa Y la excursión Que hay en la policía Y la corrupción Que hay a nivel Del estado completo Somos nosotros Los deportados Que tenemos la culpa No como que ustedes Como que ustedes Vinieron a enseñarle Y oye Betito No debes El presidente Si quiere Oye, me te voy a dar un consejo De todo lo que está pasando aquí Sí Que se dé cuenta Que son sus funcionarios Sus propias Que son los malos Que están haciendo La cosa mala Los policías La DNCD Y todo ese engranaje Que tiene En la corrupción En este gobierno Es ahí Que no ven A echarle la culpa A nosotros Los deportados Yo tengo 25 años De deportados Aquí Nunca he vencido Muchas gracias Bueno Gracias por contar Quería decir en el aire Que no debes Tampoco Es una condición Una situación De tu vida Ya tú debes Estar reinsertado En la sociedad Y eso es a lo que Nos referimos Y verdaderamente Es un absurdo Atacar O decir Que eso es producto De los tantos Deportados Que llegan al país Bueno Gracias por contar Su experiencia En el WhatsApp Nos escribe José Méndez Manda un audio José por favor Escribe No mejor Para poder ponerlo Nos manda bendiciones Ahí está Matilde Es para allá Escribe Manda una postal De la policía Un mensaje De la policía Nacional Dice Del 1809 682 2151 Necesitamos Que nos ayuden A localizar Todos los puntos De drogas No productos Relajando Matilde Está relajando Señora Haciendo muchos memes Con el tema El número que termina En 1250 Dice muy buenos días Mis queridos hermanos Le hago un llamado A los choferes De Caribe Tours Que no hagan rebases Tan peligrosos Atención Caribe Tours Dania De la urbanización Los Maestros Nos manda Buenos días Feliz inicio De semana Para usted también Que quiera Destruir Que tenga que demoler Una casa Que vaya a la DNCD Y le diga Mira ahí había un punto Ahí se la demuelen Grande Se la demuelen Grande Ese otro meme Que está corriendo Bueno Lo que si no es meme Que el Papa Francisco Llegó uno Ah si Jorge de acá Nos está saludando Dice que lamentablemente A Danilo Le están Se le está yendo De la mano El país Dice Jorge Gracias por opinar El Papa Francisco Llegó ayer domingo A Abu Dhabi La capital de Emiratos Árabes Primer Papa En la historia Que va a los Emiratos Árabes Su visita es histórica La primera Jefe de Estado Católica A esta península Arábica Cuna del Islam Allí Defenderá hasta Hasta el martes El diálogo interreligioso En varias regiones Que mantendrá Reuniones con líderes Mulsumales Enhorabuena Papa Que le vaya muy bien En esos diálogos Interesantes Nos vamos a una pausa Retornamos con más Aquí en el de mañana ¡Gracias!